Cinco panes, dos veces, esta historia la has oído un par de veces De seguro lo has vivido muchas veces, o quizás a tu presente se parece Cuando de oportunidades careces, cuando tu único recurso desaparece Cuando tu simiente se estremece, y lo que tienes en tus manos lo aborreces Tu convicción la basas en tu condición, por eso es que a los problemas no le encuentras solución Por eso es que has menguado tu nivel de adoración, porque tus ojos naturales no han visto la provisión Pero es visión, y la fe de creer aunque nada vea, es saber que tengo la armadura, pero Dios pelea Es pensar que no te soltara en medio de la marea, que la prueba es dura, pero creer es tu tarea Que para los que le aman todo para bien bobrar, la canasta está vacía, pero es temporal Porque Jesús te acompaña y nunca te va a dejar, y recuerda que no hay, pero va a sobrar La canasta está vacía, y así no va a amanecer No, deja que Dios se encargue, si Él no puede hacer Abrió los mares, creó la vida, venció la muerte, con sus heridas Hoy podrás ver, si puedes creer Abrió los mares, creó la vida, venció la muerte, con sus heridas Hoy podrás ver, si puedes creer Cinco panes, dos peces, una multitud así no se abastece La multitud que simboliza los problemas, como hacer que todo fluya sin ningún dilema Cuando lo que tienes no aparenta suficiente, y la confianza es deficiente Días deprimentes, y las dudas serán evidentes, tu procura que no sean sobresalientes La fe es lo que contrasta, la realidad que abarca en tu canasta está vacía Pero si Jesús está, con eso basta, está presente Aunque las finanzas estén ausentes, y la enfermedad te tenga de paciente No eres autosuficiente, tu conexión con Dios será el puente Que hará que vivas de forma prudente, renueva tu mente La paz no es estar libre de incidentes, es tener a Dios presente en medio del incidente Es confiar, creer que Dios en eso puede obrar Que lo poco lo pueda multiplicar Mientras pongas a orar, inclinarás su oído para escuchar Y recuerda que no hay, pero va a sobrar La canasta está vacía Y así no va a amanecer No, deja que Dios se encargue Si, Él lo puede hacer Abrió los mares, creó la vida Venció la muerte Venció la muerte Con sus heridas Hoy podrás ver Si puedes creer Solo tienes que creer Abrió los mares, creó la vida Venció la muerte Venció la muerte Con sus heridas Hoy podrás ver Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Abrió los mares, creó la vida Venció la muerte Venció la muerte Con sus heridas Hoy podrás ver Si puedes creer Solo tienes que creer Venció la muerte No sé 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 Todo esto